Que merezca el sacrificio Mientras tú salías de mi alma Otra voz se va metiendo en un momento Y se me hace muy difícil olvidar que me regresara Que se escuche, pero déjame pensar Pero tú también, si vuelvo Dime que me vas a dar Moritito en ella Y nadie da abrazos de pal Y hay quien viva de ilusiones Si otros pagan, por lo que hacen Yo también quiero ganar Y es de bonito, bonito Claro, padre Sigue lo diciendo ¿Y de dónde está la sanoría? Échale el pollito No me gustan las que cuernas Y el grito de las fieles Y las que le gustan las camionetas del año Ni tener a dos a un tiempo El que tiene a dos amores Uno de los amores ¡Nos escucha! Pero déjame pensarlo Pero tú también Si vuelvo Y dime qué me vas a dar Soy títico Nadie la pasos en vales Ni hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también Yo también Quiero ganar Mato a muy temprana edad Por eso vive un traumado Y luego superó su trauma Lentó a los chingazos Y ahora nadie lo detiene Dice que sería borneado El señor se la navega Con su cuerno por un lado Si no sirves pa' matar Si no sirves pa' matar Si no sirves pa' que te mate Y yo le salgo por delante Y yo le salgo por delante Y ahora me traer Mi penchera y mi cuero Soy duro para el combate El calpuchero y de negro Y mis botas militares Y a preparación me encuentro Al fuerte grande en mi hijo Y traigo clave respetada Y charola de tu marido Por eso soy hermano en Torres Y de la mafia conocido Y de miedo para mi gente Hola, 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 chico Y seguimos avanzando por él Saludita, saludita Fondo, fondo, fondo Y vamos a trabajar Y hay que hacerlo con coraje Y ya se sintieron los otros Ahora vamos a orar Que el combo y no se separe Para que no haya escape En la camioneta de tu patro Porque preparo el ataque Y en preparación me encuentro Al fuerte grande en el equipo Tengo clave respetada y charola de maldito Por eso soy hermano en Torres Y de la mafia conocido Y hay miedo para mi gente Colaborador activo Vamos a ver, comandante Si le damos pa' delante Y hoy nos daimos pedazos Ustedes digan así cosa Porque hay que traer una mezcla De una cancha chica Se retene así cosa Se retene así cosa Se retene así cosa Y hoy nos daimos Por todas las razas Y de la zona Saludita 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 de la zona ¡Vamos! ¡Van a volar los casquillos! ¡Así a comandante! ¡Árale, no! ¡Y arriba la raza, el terrazo, Francisco! ¡Los huijas! ¡Los arroz de cor! ¡Los huijas! ¡Aspelando, buscando, buscando, por si no, desde cuando no hubiera incaudado! ¡No me voy a desperdiciar, los tiros que se difenden buscando un beso! ¡Se agarraron a balazos, soltaron un granadazo, ponedaron varios pedazos! ¡En una peste explosión, en la que fuerte atoró, los murieron peleando! Dedicamos el corrido, para todos los caídos que se han quedado en la guerra Uno defiende en su brazo, se defiende en su causa ¡Que el de los tren en el cielo! ¡Para toda la raza que se la rifa a diario! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós los borrachos! ¡Adiós los borrachos! ¡Adiós los borrachos! ¡Para Francisco Bolaño! ¡Adiós! ¡Socompa!